¡Hola, suquis! Bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox en Tower of Hell Y bueno, 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 estamos en Pro Towers otra vez Y no sé por qué en este servidor siempre ponen gravedad Estaba también en la partida anterior Entonces, pues no sé, habrá alguien que necesite gravedad todo el rato Bueno, vamos por aquí Ah, y antes también quedaban dos minutos, por eso no grabé la partida Pero, y un por dos, no me daba tiempo abrir el grabador y todo Pero había un nivel que no había visto nunca, era rosita Y giraban unas cosas Y había dos plantas, no sé, una cosa muy rara Y bueno, nunca había visto ese nivel Pero ya lo he visto Y bueno, no es difícil del todo Pero se hacía difícil con la gravedad Pero no pasa nada Vosotros puede que os lo encontréis algún día también Y si no os lo encontráis, pues espero encontrármelo otro día Y que lo pueda grabar Bueno chicos, recordad que en la descripción dejo el link a mi perfil de Roblox Por si queréis seguirme Y así os podréis unir a mí cuando abra el perfil Y pues bueno, podréis salir en vídeos directos O simplemente podréis jugar conmigo Ahí pasar un buen ratito y así Por cierto, os gusta mi nuevo conjunto El mes rosa ya terminado Por eso lo tengo Lo estoy repitiendo en varios vídeos Para que sepáis por qué cambio de skin El mes rosa volverá dentro de un mes Porque es un mesillo y otro Entonces ahora estoy con esta skin para este mes Y pues aquí estamos La verdad a mí me gusta mucho Puse una votación en comunidad Y muchos dijeron que querían este Y otros dijeron que querían el otro La otra opción que puse era este mismo conjunto Pero sin cola Y bueno, creo que ganó este Aunque estaban muy muy empatados Y bueno, le quité las orejitas Porque... porque sí, no sé Se las quité Y me gusta mucho este conjunto Así que lo tendré este mes Vale, este salto con gravedad Puede ser complicado, pero lo conseguí Vale, aquí, aquí No sé quién será el que está poniendo gravedad todo el rato Pero bueno, no pasa nada Que pongan ya lo que te hace invencible de paso ¿Por qué morí en el último nivel? ¿Qué me pasa? Bueno, no pasa nada Vamos a volver a intentarlo Pero en serio Bueno, casi último nivel No me había dado cuenta del rosita Pero morí Desgraciadamente No sé, es que ese salto últimamente Me está costando mucho calcularlo El de la barrita esa que hay con varias lucecitas Ese salto últimamente lo fallo mucho Y con gravedad más todavía Pero bueno Voy a conseguir pasarme esta torre Aquí está Aquí, aquí Aquí Ah, y bueno También quiero recordar Que podéis suscribiros a mi canal Darle like a mis vídeos Y activar la campanita Porque si os gustan mis vídeos Podéis hacer eso Ya que es muy fácil Es gratis Y ayuda un montón al canal Y... Eso Vale, vamos, vamos, vamos Aquí está Si queréis podéis ponerme retos De Tower of Hell En los comentarios Y yo los haré Pero intentad que sean Originales Y... Ya está Aquí vamos Uy Uy Creía que había calculado mal Pero no Vale, este nivel otra vez Aquí Vale Soy muy pobre en Tower Pero... Pero... Es que... No sé Me gasto todo el dinero Todo el rato Venga, voy a intentar Eh... Ahorrar otra vez Por si algún día Hago un reto o algo En el que necesite Mucho dinero Por ahora No podré hacer retos En los que se necesite Mucho dinero Porque soy pobre Bueno Ya sé que hay gente Que dirá Pero si no eres pobre Yo no tengo ni una moneda Bueno En eso tenéis razón No soy pobre Pero tampoco tengo Todo el dinero Que me gustaría A ver Vale Estamos ya otra vez Cerca del final Espero no morir otra vez Ahora Porque Si no No me voy a pasar la torre Pero Yo sé que me voy a pasar la torre Así que no voy a morir Venga Vamos A ver Uy Este saltito es complicado ¿Eh? No lo parece Pero lo es Con gravedad Vale Estamos Aquí Perfecto Ahora Aquí Aquí Y en estos saltos Son en los que fallo mucho Así que voy a ir con cuidado Y Vale Muy bien Pues ahora Espero No morir Ay Este Este con gravedad No es Muy bueno Porque no Sé calcular Los saltos Con gravedad Ahí está Vale 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 Pues me lo pasé Me lo pasé Sabía que me la iba a pasar Y me la pasé Bueno Voy a esperar un poco Ya sé que queda poco tiempo Pero voy a esperar un poco Y ahora toco la puerta Bueno chicos Ya he tocado Y He estado mirando los efectos Mientras esperaba un poquito Y Bueno 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 La verdad He visto Que tengo uno negro Pero claro No es negro entero Tiene Blanco También Entonces No me gusta Para ponérmelo Es que no sé cuál ponerme Si ponerme o no A ver No Este no era No sé Había uno por ahí No sé cuál era Estos no pegan mucho Bueno Me quedaré este Ahí Miré también Que han cambiado El color de esto Ay no De esto No sé Han cambiado algún color No sé de qué Pero han cambiado algún color No sé Cómo pude morir Pero bueno No pasa nada Vamos A pasarnos esto Mirad Os dije que No paraban de poner Gravedad En este servidor Vale No se ve Tan Complicada Mientras no pongan velocidad El nivel verde Ese Será pasable Pero con Velocidad Ya No sé Cómo Pasar Eso A ver Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale No nos va mal Vale Este nivel es facilito ¿No? Por hablar No habléis Porque si no Caéis ¿Vale? Bueno Este nivel es facilito Sueles andar Mientras No hagas lo que yo Y cojas la escalera Por el lado que no es Y hagas cosas raras Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya está Vale Vale Uff Hay como el salto Es con gravedad Tardas más en caer Y el láser te va pillando Poco a poco Menos mal Que He sido rápida Porque si no No me hubiese dado tiempo Y Pues hubiese muerto Vale Aquí Vale Creía que no iba a llegar Pero bueno Como tenía gravedad Pues llegué Vale Vamos por aquí Por aquí Y al naranjita Vale Ahora el morado Ahora el marrón ¿Con qué? Ah Me he chocado Con el techo Va a estar difícil Eso Pero si hay gente Aquí Que ha llegado Yo puedo llegar Estoy segura Vale Ya estoy otra vez Aquí en el En el naranja Y ahora Voy a ir con cuidado En este salto Vale Si se puede hacer Solo hay que cogerlo Por fuera Uy Esto me va a costar Calcularlo bastante Aquí Vale 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 Lo conseguí Ahora solo No caer aquí Porque hay veces Que no caigo bien O no sé qué pasa Y me echa para atrás Y caigo Y yo como Me quedo como Que he hecho Que Que he hecho mal aquí Vale 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 Uy Creía que me había quedado Atascada O que iba a caer No sé Algo muy raro Aquí Vale Estaba muy cerca de esto Ahí Ahí Llegaré de aquí a aquí Venga Me arriesgo No sabéis Lo que me cuesta Calcular estos saltitos Llegaré ahí Uff Porque no estoy Acostumbrada A tener gravedad Y me cuesta Mucho calcular Esto En serio Aquí Aquí Vale 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 En serio Ahí Estaba muy Concentrada Uff Me la estoy Me estoy Arriesgando mucho Ahí Ya he tocado El por dos Espero llegar No 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 Ahora que me había salido Bien eso del saltito Pequeño Claro Pero es que ahí Chocas Más con el techo Por la gravedad ¿No? Digo yo Por eso es Complicado También Uff Vale Venga Estoy Con poco tiempo Y estoy Nerviosa Uff Porque no sé Si llego a los sitios O no O si me paso Y esas cosas Quedan Tres niveles Y este Que estoy Haciendo ahora mismo Queda poco tiempo Vale Vale Lo conseguí No 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 Desastre Total Ahí otra vez Me choqué con algo Ya caí Perdí los nervios Pero Yo Ya voy a dejar el vídeo Porque Porque sí No sé Creo que Creo que Ay Pues hay suscriptores aquí Un saludo A Mal Bueno Ya voy a dejar hasta aquí el vídeo Pues ya está La verdad Pronto Voy a hacer una cosita en Towers Y bueno Quiero comprarme servidor privado Para hacer retos De 30 niveles O así Y ver Cuántos me puedo pasar Ya que Pues no sé No tengo privado Y no puedo poner el nivel Los niveles que quiera Bueno Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Dejarme un gran like Y un comentario Y pues nada chicos Adiós